Continuamos en nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas de inversión, tendencia de consumo, economía y educación financiera. El próximo miércoles, en la celebración del Día del Empresario, además de la reelección del presidente del COSEP, José Adán Aguirre, ahora por un periodo de tres años, el COSEP le otorgará reconocimientos a una serie de empresarios, encabezados por Ramiro Ortiz, presidente del Grupo Promérica, quien ha sido nombrado el Empresario del Año. También hará un homenaje a Marcela Castillo, vicepresidenta de Relaciones Empresariales de la empresa minera JEMCO, una de las impulsoras de lo que se conoce como el Modelo Bonanza, una iniciativa empresarial que desde la industria trabaja para formalizar la minería artesanal, reducir el impacto ambiental y ampliar los beneficios a todos los actores de la minería. Y esta noche está con nosotros Marcela Castillo, Empresaria del Año. Buenas noches, Marcela. Felicitaciones por este reconocimiento a tu persona. No sos la dueña de la empresa, sos una ejecutiva de la empresa JEMCO, una empresa minera, pero da la impresión que la minería es un mundo predominantemente masculino. ¿Es así? Mira, sí, todavía es así. O sea, la gran mayoría son hombres. Nosotros, por ejemplo, mujeres, en nuestro caso en JEMCO somos 160 mujeres, de una empresa de 1.500, o sea, el 12%. Pero no tengo las estadísticas de años anteriores, pero ha venido creciendo. O sea, cada vez somos más y lo más interesante es que cada vez en puestos más claves. O sea, no en los puestos que típicamente uno esperaría una mujer que es administración o puestos, digamos, en una oficina, sino manejando equipo pesado, en procesos productivos en la mina. Pues en mi caso, representando a la empresa ante los mineros artesanales, que son nuestros socios en Bonanza, ante el gobierno local. Entonces... Y en las unidades de producción, es decir, ¿hay mujeres también trabajando en los procesos de extracción de minerales? Hay mujeres apoyando el proceso. En el puro proceso de extracción no tenemos, pero sí tenemos a conductoras de equipo pesado que trasladan el mineral y que son parte, digamos, del engranaje que hay adentro de la mina. Entonces, ahí las tenemos. Las tenemos también en laboratorios, las tenemos en patios de acopio, que es donde recibimos el mineral de los mineros artesanales, y obviamente, pues, en finanzas, contabilidad, que han sido las áreas típicas ocupadas por nosotros. Pero ha venido cambiando. O sea, ha venido cambiando. E incluso en esa comisión municipal, la comisión que maneja el modelo Bonanza, yo no soy la única mujer. Somos cuatro mujeres, o sea, soy yo, y hay tres presidentas de cooperativas. O sea, tres mujeres bonanceñas. Tu responsabilidad como vicepresidente de Relaciones Empresariales se asocia directamente con eso que has mencionado del modelo Bonanza. El modelo Bonanza, evidentemente, nace en ese distrito minero. ¿Qué representa y qué proyecciones tiene en otras partes, digamos, de la industria minera del país? Mira, el modelo Bonanza nace de una sombría más amplia que se llama PODU, que es un plan de ordenamiento y desarrollo urbano, que lo mejor has escuchado, que es un modelo de trabajo pionero, o sea, que es una ruta crítica para desarrollar a Bonanza y con la idea de convertirla en uno de los municipios más desarrollados de Nicaragua. Este nace en el 2008 y de ahí, de ese plan de trabajo que se hace con las alcaldías y con los habitantes, es un plan inclusivo, nos damos cuenta que una parte muy importante del municipio son los mineros artesanales y que ellos necesitan un modelo de trabajo especial pensado para ellos. Entonces, ahí nace en el 2010 esto que llamamos ahora modelo Bonanza, que es una forma de trabajar, es pionera, es única, porque generalmente somos antagónicos, o sea, generalmente vos tenés a la mina industrial trabajando por un lado, aún en la misma concesión, y a los mineros artesanales en una forma de trabajo, digamos, que no nos gustaba, que creemos que no era adecuada, y entonces ahí fue que dijimos, tenemos que hacer algo, son nuestros vecinos, están en nuestra concesión, y se ideó este modelo. El modelo tiene... El modelo es la industria y los mineros artesanales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas, interviene, la alcaldía, ¿de qué manera? Mira, la alcaldía y el Ministerio de Energía y Minas son los líderes del modelo. Incluso el modelo es de todos, o sea, nosotros somos un actor más en el modelo. El líder es el Ministerio de Energía y Minas, la alcaldía, ahí en Bonanza, y se hacen acompañar del Ejército, policía, mi familia, las delegaciones de las demás instituciones, y entonces si hay un tema de trabajo, pues citamos al MITRAP, si hay un tema de emprendedurismo, al MEFCA. Es un modelo impresionante, o sea, cuando lo ves en vivo, es impresionante, y cuando ves hacia atrás, yo tengo apenas cuatro años, pero cuando me cuentan, o incluso hace tres años, cómo estaba la situación y cómo está ahora, pues en realidad el modelo funciona. Y lo que estamos ahorita es, pues decías, ¿qué potencial tiene? Lo estamos afinando porque creemos que es exportable y que es trasladable a cualquier distrito minero. Pero hay otras zonas, digamos, de desarrollo minero, el caso específico de la mina La India, en la zona de León, donde se han generado bastantes conflictos cuando las empresas mineras empiezan a desarrollar procesos de exploración. Hay distintos puntos de vista sobre qué es lo que está ocurriendo. Alguna gente dice, no queremos que nos trasladen o que nos reubiquen a otro lado. La mina dice, nosotros les vamos a dar X tipos de ventaja. ¿Qué falla en esos procesos? Mira, a mí me encantaría... ¿Qué falla? O sea, me falla la información. O sea, yo, en mi caso personal, te puedo hablar por mi caso personal, yo no tenía ni idea de cómo era la industria minera. O sea, yo trabajaba en ProNicaragua y era uno de los sectores que promovíamos energía y minas, pero lo que conocía era lo que uno ve a grandes rasgos y lo que uno ve a nivel macro. Es una industria como cualquier otra. Hay mucha desinformación, hay poca información y pocos hechos y pocas cifras y pocos estudios. Y es algo que estamos trabajando con Caminic. Y entonces, ¿qué siento yo que falta en ese caso específico que vos ponías? Intercambio. O sea, no nos vayamos largo. Agarremos un grupo de pobladores y que hablen con los nuestros. O sea, que nuestros pobladores, que tienen 100 años conviviendo con minas industriales, le cuenten a esos pobladores que no han convivido con una mina industrial, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué deberían de esperar? ¿Qué deberían de pedirle a la minaria industrial? Que no se dejen influenciar por los que no sabemos, por los que no vivimos ahí, no somos vecinos de la mina industrial. O los que, como bien dice la gente, están en aire acondicionado, en una oficina o en Facebook. Para aclaración, has dicho que son vecinos. Es decir, el minero industrial que tiene estándares de seguridad laboral, estándares altos de salario, el minero artesanal, comúnmente la gente le llama wiricero, ¿están sindicalizados, están cooperativizados, están asociados de alguna manera? Sí. Mira, el modelo, esa es la base principal del modelo. Estos mineros artesanales con los que nosotros trabajamos están censados. Ellos tienen un número asignado en nuestra concesión, tienen coordenadas. Ellos son parte de una cooperativa. El 90% de ellos son miembros de una cooperativa. Esa cooperativa es la que negocia con nosotros y es con la que trabajamos la entrega de equipos de protección personal. Trabajamos créditos blandos, trabajamos proyectos de emprendedurismo. Porque si no, Carlos Fernando, estaríamos lidiando con 5.000 personas. Con intereses, cada cual con intereses personales. 5.000 personas solamente en el Distrito Minero de Bonanza. Solo en Bonanza, solo en Bonanza, censados. Luego tenemos Santo Domingo, tenemos la zona de León, tenemos la zona de Villanueva, donde existe menos regulación, menos asociatividad todavía. Exacto. Pero como te digo, ese nivel de organización que hemos logrado, hemos recorrido un camino largo. Hace apenas 8 años no estábamos ni por cerca de cómo estamos organizados ahora. Hace apenas 3 años no había diálogo, no teníamos una mesa donde sentarnos. Lo que teníamos era una relación comercial, que les comprábamos mineral y les pagábamos al precio internacional del oro y les procesábamos en plantas exclusivas para ellos, etc. Pero no habíamos dado el siguiente paso, que es estar sentados y pensar en lo que vos estás diciendo. ¿Cómo traslado yo las buenas prácticas de la minería industrial a esta minería artesanal? O sea, ¿cómo hago yo como alcaldía, como Ministerio de Energía y Minas, como concesionario para igualar las condiciones de trabajo? ¿Cómo hago yo para que ellos tengan oportunidades de desarrollarse, para que ellos puedan emprender, porque el precio del oro se puede desplomar o porque a la empresa no le puede ir bien, por lo que sea. O sea, para darles las herramientas y dejarlos mejor parados ante un futuro incierto. Entonces, en eso es lo que estamos. Suena fácil y suena bonito el modelo cuando lo vemos ahora, pero ha sido un camino largo. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdos, hay tensiones, ya sea laborales, se han presentado situaciones incluso dramáticas de accidentes en la minería artesanal y al otro lado de la mesa está sentada una mujer, Marcela Castillo, con su casco, representando a Jemco? Sí. En la reunión me quitó el casco, no quitamos el casco, pero ahí somos igualitos. O sea, ahí Marcela Castillo representa a Jemco y Leonardo Rojas, un minero artesanal, representa a 300 mineros artesanales. Yo represento los intereses de unos accionistas y de 1.500 empleados, colaboradores, y él tiene otros intereses. Entonces, somos iguales, nuestras voces tienen el mismo peso y llegamos a acuerdos. Ellos a veces hacían, o al inicio hacían peticiones que estaban fuera de nuestro alcance y con diálogo y con confianza y ganándonos la confianza y demostrándoles las buenas intenciones, nos hemos ido ganando ese espacio y ese diálogo y esa confianza que hoy nos tienen a nosotros. La relación entre las empresas mineras y la responsabilidad ambiental. Ayer se publicó en la Gaceta un decreto presidencial que prácticamente anula la manera en cómo el Ministerio del Ambiente venía trabajando para establecer los requisitos de los permisos de evaluación ambiental, sostenibilidad ambiental, no particularmente para la minería, pero para toda clase de proyectos. Es decir, para una carretera, para una hidroeléctrica, para un proyecto de reforestación. ¿Cómo, primero, qué sabes en relación con esa ley, cómo va a quedar la legislación a futuro? Hoy decía el presidente del Consejo, Ciudadana Aguirre, ante el silencio absoluto del gobierno que viene una nueva ley. ¿En qué dirección? No te sabría decir, no me he informado, no tengo todavía la información al respecto, pero lo que sí te puedo decir es que en nuestro caso, con las autoridades locales, incluso en nuestro caso trabajamos también con Serena, que es la Secretaría del Marena, estamos trabajando muy bien. Lo que sabemos es el fondo de eso que se publicó y que es dar mayor agilidad al sistema y mayor eficiencia, entonces yo espero que así sea, o sea, espero que así sea y que cada vez los procesos sean más ágiles y que a nosotros de alguna manera se nos facilite las inversiones y los procesos en los que estamos constantes de renovación de licencias, etcétera. que sí pueden tomar mucho tiempo y pueden desestimular o pueden atrasar algunos proyectos interesantes. El reconocimiento que te otorgará el COCEP la próxima semana, ¿qué significa para vos personalmente, como profesional, para el entorno de la gente que trabajas con ellos en Bonanza y en la mina? Mira, yo me siento muy honrada y significa como un espaldarazo que me toca a mí recibirlo, pero que es un espaldarazo a la industria, o sea, me gusta porque nos da este espacio, o sea, de otra manera, si no fuera por este reconocimiento, pues no estaría aquí hablando con vos. Se está hablando, se nos está abriendo un espacio a las mujeres mineras, se nos está abriendo un espacio a las jóvenes ejecutivas, porque yo este premio lo asociaba con dueñas de empresas, con emprendedoras o con mujeres que tenían 20 años creando y generando empleo, entonces me encanta que se reconozca también el trabajo de las que somos empleadas, de las que somos asalariadas empleadas, pero que estamos aportando y generando un cambio positivo en nuestros entornos. Gracias, Marcela. Felicitaciones nuevamente. Este miércoles en la celebración del Día del Empresario le será otorgado este reconocimiento como empresaria del año. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.